Inauguración oficial de la presidencia griega de turno de la Unión Europea. Durante este semestre Grecia asegura estar dispuesta a cumplir con sus responsabilidades, aunque esté bajo la tutela de los acreedores. El primer ministro griego ha dicho que el país ya ha salido de la crisis y comenzará a crecer este año. Grecia, después de hacer grandes sacrificios, ha dejado atrás la crisis. Europa también, pero desde luego todos los problemas no se han resuelto y todavía queda mucho por hacer. El presidente de la Comisión Europea ha recordado en su discurso a los que auguraban un futuro negro tanto para Grecia como para la Unión Europea, y ha señalado que los programas de austeridad, si se aplican bien, dan sus frutos. No hay que olvidar que hasta hace poco se especulaba sobre la salida griega, sobre la destrucción del euro, sobre la destrucción de la Unión Europea, así que el hecho de que estemos aquí es una evidencia clara de que estas predicciones eran erróneas. En un largo periodo de severa crisis económica, la presidencia de la Unión Europea da al gobierno de Atenas una buena oportunidad para restaurar el perfil internacional del país. Si esto se conseguirá o no, se verá en las próximas elecciones europeas de mayo, un resultado determinante para el futuro del frágil gobierno griego de coalición. Puede que la Unión Europea pueda acreditarse en el futuro del futuro. De la Unión Europea, por la Unión Europea, por la Unión Europea, por la Unión Europea, esta es la Unión Europea, por la Unión Europea.